En este foro internacional, el presidente canario Fernando Clavijo pide apoyo a Europa para la gestión migratoria con una respuesta única de los miembros. Da la sensación de que en Europa nos entienden más que el propio gobierno de España. El vicepresidente no solo estaba al tanto de la situación, tenía todos los datos, sino que además comprendía la situación migratoria que vive la Unión Europea con carácter general y especialmente la ruta canaria que es la más peligrosa en estos momentos. El Estado debe responder, dicen, ante asuntos estratégicos para las islas como la crisis energética. Lo único que queremos es que el gobierno de España permita la renovación de equipos, la sustitución de equipos que en algunos casos tienen entre 40 y 50 años, que la energía eléctrica que se está produciendo se produce quemando fuelo y combustible fósil altamente contaminante. Es uno de los asuntos prioritarios en la agenda canaria. La agenda que marca aseguran las negociaciones para apoyar o no las investiduras en el Congreso. Estamos a la espera de las consultas de que su majestad el rey designe o no a un nuevo candidato o candidata y a partir de ese momento si nos llaman nos sentaremos a negociar como siempre. Y como siempre, que somos nacionalistas pero somos constitucionalistas, lo haremos dentro del margen de la legalidad, del respeto a la constitución y por supuesto poniendo por encima de todo a Canarias. Reuniones que podrían celebrarse la próxima semana.